de las unidades que no están respetando las medidas de bioseguridad y el aforo de las unidades. Alfredo Mendoza se encuentra en el lugar. Adelante, Alfredo. Buenos días. Gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos información importante relacionada a una serie de operativos que se están llevando a cabo en puntos estratégicos por parte de la Dirección General de Transportes. Nos encontramos ubicados exactamente iniciando la calzada Roosevelt con dirección hacia la ciudad de Guatemala. Vemos un despliegue acá por parte de elementos de la Policía Nacional Civil, inspectores de la Dirección General de Transportes, también oficiales de Provial, paralizando algunas unidades, inspeccionando si llevan los documentos en orden y también revisando estas medidas de bioseguridad. A mi lado se encuentra el director de la DGT, Bayron Acevedo, para que nos pueda comentar el director respecto a estos operativos. Tengo entendido, ya se han sancionado algunas personas que conducen esas unidades de transporte. Hay que recordarlo, también hay un repunte de casos de COVID-19 y es importante que se cumplan esas medidas de bioseguridad. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poderle servir a la población, a los usuarios. Efectivamente, nosotros estamos llevando a cabo estos operativos relámpagos, estos operativos móviles, para determinar las medidas de bioseguridad, que estas medidas se cumplan. Estamos llevando estos operativos interinstitucionalmente con el Ministerio de Gobernación, con la dirección de Provial, para constatar que los pilotos cumplan con estas medidas, así como también que se dirijan con todas las medidas de bioseguridad y con todos los papeles en orden. ¿Y qué documentos son los que tienen que presentar los conductores, director? Ellos deben presentar su tarjeta de operaciones, su registro actualizado de pilotos, el seguro que esté vigente para los usuarios y, por supuesto, respetar el aforo otorgado y autorizado por el Ministerio de Salud. ¿Cómo han visto ustedes, de acuerdo al monitoreo que se tiene en este punto específico, el aforo de los buses? ¿Cómo han estado los pasajeros en orden? ¿O los buses van sobrecargados? Lamentablemente no, debemos informar que la mayoría de las unidades van sobrecargadas, por eso hemos impuesto las remisiones pertinentes, necesarias. Vamos a hacer un llamado, vamos a hacer una citación a los representantes de estos transportistas para determinar si existe una reincidencia en estas infracciones para la cancelación de la tarjeta operaciones. Aprovechamos también para hacer un llamado a los alcaldes, a los distintos alcaldes municipales, para que se acerquen a la Dirección General de Transporte. Nos hemos dado cuenta que las unidades de Misco son las que más están incumpliendo con el aforo, con la bandera, que son transportes urbanos. Ellos no son transporte urbano, porque van de un municipio a otro municipio, y la ley es clara, cuando va de un municipio a otro es un servicio extraurbano. No están cumpliendo con el seguro, no llevan seguro en sus unidades, están cobrando el doble, inclusive hasta el triple en el pasaje, y las unidades van sobrecargadas. Director, una de las situaciones que más se ha dado es en el caso de que no se está respetando el aforo y aún así los transportistas siguen cobrando el doble de la tarifa. Es correcto, por eso es que nosotros estamos ya cancelando tarjetas de operaciones a estos transportistas que están haciendo lo que se les da la gana. Lamentablemente, estos transportistas tienen que caerles todo el peso de la normativa para que se den cuenta y sentar un precedente que nosotros estamos para velar por la ciudadanía y por los usuarios del transporte. Muchas gracias, vamos a caminar por acá para poder observar el trabajo que ustedes desempeñan relacionado pues a esta serie de inspecciones acá, un bus procedente del occidente del país. Estamos viendo exactamente que de Zaragoza a Chimaltenango, esta unidad de transporte, están pidiendo pues todos los documentos correspondientes y también algo muy importante, el respeto al aforo que se debe tener, es decir, la mayoría de los buses tienen que cargar únicamente el 50% de pasajeros. Vemos acá pues que va, incluso vamos a tratar de subir a esta unidad de transporte para que usted pueda observar pues desde la comunidad donde nos está pues viendo cómo se encuentran las unidades de transporte acá, pues podemos observar que va un poco pues lleno este bus, no está respetando el aforo de las personas, incluso vemos que en los asientos se encuentran pues estas marcas en donde no se debe permitir que las personas se sienten, sin embargo lo están haciendo. Esto es parte también de la necesidad de los guatemaltecos de poder trasladarse, pero tenemos que entender que pues es necesario este respeto para de alguna manera contrarrestar pues esta jola creciente de casos de COVID-19 que está afectando pues todo el territorio nacional. Estos operativos se continuarán en otros puntos del territorio nacional, director. Efectivamente, son operativos móviles porque lo que queremos es el factor sorpresa, lamentablemente entre los pilotos se llaman y se dicen ya no pases por el lugar porque están, tienen operativos montados, es por eso que estamos aquí, imponemos las multas, hacemos las coordinaciones para que la población, los usuarios del servicio puedan llegar a sus destinos de forma segura y después nos trasladamos a otro punto. Director, en este caso esta unidad de transporte pues no ha respetado el aforo, imagino que se le sancionará al respecto. A esta unidad ya se le está imponiendo una remisión de 3.000 quetzales por no cumplir con el aforo permitido, así como podemos constatar también que vamos a determinar si cumple con el seguro vigente, que es lo más importante, cumplir con estas medidas de bioseguridad y cumplir con un seguro vigente para velar por la seguridad de los usuarios. Muchas gracias, director Bayron Acevedo, director de la Dirección General de Transportes. Vamos a estar acá nosotros muy al pendiente para poder pues informarle a usted cuántas multas, cuántas sanciones se llevaron a cabo en este punto estratégico iniciando la calzada Russell, entre el municipio de Misco, a pocos metros ya de ingresar a la ciudad de Guatemala. Esta es parte de la información que se da a esta hora de la mañana, como ustedes lo pueden observar, fue un operativo infraganti que prácticamente detectó a varios conductores que estaban infringiendo pues el aforo de las personas, están incumpliendo con estas medidas de bioseguridad que en esta temporada pues muy importante poder cumplirlo debido a que se han registrado pues nuevos casos de COVID-19 y lo que se quiere es frenar pues esta pandemia, de lo contrario pues podría generarse más casos y estas situaciones pues no están colaborando a pues contrarrestar la enfermedad del COVID-19. Es importante también que como usuario pues ya nos han brindado un número de teléfono 1532 en donde pues puede llamar a abocarse a las autoridades competentes para denunciar ya sea el cobro excesivo de la tarifa o bien cuando no se está reportando el aforo y es muy importante también que si tienen la posibilidad tomar una fotografía y hacérselo llegar a las autoridades por medio de este teléfono 1532 y así ellas podrían accionar sancionando a estos infractores. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, gracias Alfredo Mendoza. Así está la situación de los operativos. Seis unidades hasta el momento han sido sancionadas con 3 mil quetzales por no respetar las medidas de bioseguridad, no respetar el aforo de las unidades para el traslado de pasajeros, no atender el tablero de alertas definitivamente. Ya están seis unidades siendo sancionadas y continuará el operativo en la ruta interamericana con dirección hacia la Roosevelt, por supuesto, durante las próximas horas. Esta es parte de la información que nos traslada Alfredo Mendoza.